Bueno, expresiones con el pretérito perfecto compuesto en inglés que se llama Present Perfect Hay expresiones con Just, Yet y Already Por ejemplo I have just eaten Significa acabo de comer He comido ahora mismo Me acabo de lavar los dientes después de comer Ya has comido The train has just left Fíjate como va en medio del auxiliar y el participio El tren acaba de salir ¿Vale? Already significa ya Y se usa solo con afirmativas Si yo digo I have Already eaten Quiere decir que acabas de comer Pero ha pasado algo de tiempo Ya he comido Lo menos ha pasado media hora ¿Vale? Ha pasado media hora Ha pasado el tiempo que haya pasado Pero tú ya has comido Oye, ¿quieres comer? Cuando llegue alguien a tu casa ¿Estás comiendo? No, ya he comido Yo ya he comido Yo ya he comido Yo ya he comido The train Has Already Left Ya se ha ido No ahora mismo No ahora mismo Ha pasado un rato ya Y se ha ido ya ¿Vale? Hemos llegado tarde Yet Se usan negativas Para decir que no has hecho algo Todavía ¿Vale? Y va al final I haven't eaten yet Eso es No he comido todavía The train Hasn't Left Yet El tren No se ha ido todavía ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia Entre jazz y already? Que jazz es justo después Y already es un rato después Jazz es que lo acabas de hacer Acabo de Jazz es Acabo de Y el otro es Ya he comido Puede ser Hace 10 minutos Hace media hora Vamos, que lo último que ha hecho es comer Y el yet También se usa en interrogativa ¿Vale? Significa ya ¿Has comido ya? 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 Y ya está Y ya está ¿Para qué te vede lía más? El caso es que te quede clarito Yo lo que me he estudiado era un par de ejemplos Y punto Y punto ¡Gracias!